Buenas tardes, bienvenidos a la novena sesión de la Comisión de Noticias de Salud, Previsión, con base a las asociaciones, a la Universidad Nacional de Corte, que es el día de hoy en día a las 20 y 19 horas, y estamos los 12 de hoy en día. ¿Cuál es la pregunta que le aprobó al compañero de la Comisión de Noticias de Salud, que es el caso de la Comisión de Noticias de Salud, que es el caso de la Comisión de Noticias de Salud, que es el caso de la Comisión de Noticias de Salud, que es el caso de la Comisión de Noticias de Salud, que éste le presenta un escenario, le doy la bienvenida a usted. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy ya lo comentábamos aquí en la de las sesiones de la Comisión, y en un poquito cargada por este sitio, los temas, pero mucho son de información. Esa información que yo he recibido, los que no he tenido la oportunidad de le dar esa información, pero hoy se la habrá compartido con otros temas, pero vamos a tratar de su familia, más que más posible. Y, pues, agradezco su existencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.